O si, májase La Rumba Habana es una orquesta tradicional Una orquesta mítica de la provincia de Imbabura Que nace en Cotacachi Por allá por el año de 1949 Mi padre Enrique Montenegro Que fue el vocalista de esta orquesta Se juntó a unos otros músicos de la localidad Y decidieron formar una orquesta Que en su principio se llamó la Bayana Banda Posteriormente, creo que duró un año, año y medio A lo mucho esa orquesta Y por algunos problemas que tuvieron al interior Se separaron A continuación formaron ya la orquesta Rumba Habana La cual siempre ha sonado en todos los rincones de nuestra patria Incluido algunas partes de Colombia La trayectoria de ellos ha sido muy importante Porque ha sido bien apetecido por todas las personas En los diferentes escenarios que ha estado mi padre Durante toda su trayectoria En los dos últimos que yo pude acompañarle Porque también a más de todas esas habilidades Que él tenía como cantante También sabía tocar el saxo Sabía tocar el clarinete Y era un espectáculo Era un show que lo recordarán bastante En Santo Domingo de los Colorados Donde fue añorado Mi padre Junto a un espectáculo que se hacía año a año Que era el Zaracay de Oro Los temas más importantes Que se dieron a conocer por parte de la orquesta Es en primer lugar la Valentina La Valentina fue un tema Que pegó muchísimo a nivel de todo Del Ecuador y en el exterior Y asimismo muchos diferentes artistas Lo que hicieron es coger simplemente Y hacerle unos arreglos Y la Valentina suena hasta el día de hoy También tenemos canciones como El barrista quiteño Tenemos el chivilito negro Esperanza Muchos, muchos temas Infortunio Que hicieron muy popular A la orquesta rombobana Tengo aquí Un hermoso recuerdo de mi papá Quien Él personalmente Se dedicó a A entregarme Como un recuerdo En los discos Que sacaron ¿Sí? Y aquí está La firma de mi padre Yo le hice que también Me ponga un Pequeño Recuerdo por acá Es decir Autografiado Aquí está Para mi hijo Román Montenegro De parte de su papá Carlos Elías Montenegro Aquí está otro Con cariño para Freddy Carlos Elías Montenegro Entonces Todos estos temas Que están aquí Sonaron bastante Ambatenita Primorosa Solo por tu amor Amor forastero Quiereme así La Valentina Pistilonguita Mujer yo vengo a cantarte Ojitos negros La caprichosa Mi ribambenita La venada Inbagura de mi vida Y muchísimos temas Que Sería innumerable Pues en este instante Hacerlo Así es que Eso es Mi padre Que siempre estuvo Al frente Como una pequeña Anécdota Podríamos indicar Que Muchas Ocasiones Que Ya mi papá No integraba La orquesta Pero la orquesta Seguía funcionando Reclamaba mucho La gente Reclamaban La presencia De mi papá Y por eso Fue bajando Fue declinando También Las actividades Artísticas De unos escenarios De la orquesta Hasta que por último Fueron Desintegrándose Y hoy Nuevamente Está volviendo A sonar Porque Nosotros Como Herederos De la música De nuestro padre Tanto Mi persona Como Marcelo Saltos Meliton Saltos Montenegro Son Ellos Los nietos Que El uno Es el director Y el otro Es el subdirector De la nueva orquesta Rombabana Que aparece ¿Por qué? Porque Yo pienso Que los Homenajes Se los debe Dar en vida No Cuando ya Ellos se van Y uno De estos Homenajes Hemos pensado Con 14 Músicos De la ciudad De Cotacachi Darles un homenaje En vida A las Tres O cuatro O cuatro Personas Que todavía Viven De la orquesta Rombabana Y al darles Ese tributo Digamos así A los miembros De esa orquesta Empezó nuevamente La gente A gustar De ese ritmo Ha arreglado Un poquito Con más Cosas modernas Que se Que se estila hoy Y armónicamente Suena Les está gustando Más a la juventud Bueno La herencia Continúa Con nosotros Con la nueva orquesta Rombabana La herencia Que se llama así Porque estamos Heredando nosotros Mi padre Me ha dejado Una voz Por los Comentarios Que Hemos recibido A nivel Nacional Y a nivel Internacional Que son muy buenos Siempre Están Atentos A lo que A las producciones Que hacemos Y los comentarios Han sido Que mi Mi voz Siempre Se ha parecido Y se parece Bastante A la de mi padre En cuanto Se refiere Al tono Al timbre Y la forma Mismo Como Lo compartimos La música Nacional Que en definitiva Eso seguirá Para toda la vida Porque nosotros No dejaremos Morir Justamente Aquí está Uno De mis Discos Que lo Hice Para Revivir Temas Muy importantes Que dejó Mi padre Y En cuanto Se refiere A Esta Situación Que estamos Atravesando Ahora Que Los artistas Hemos sido Los más Golpeados En esta Pandemia Porque el último Concierto Que lo hicimos En la ciudad De Atuntaki Como rumbo Habana La herencia Prácticamente Fue en el mes De marzo Antes Pocos días Antes De la pandemia Y ya teníamos Seis Presentaciones Previstas Para estos meses Lastimosamente Ya sucedió Esto Y Nosotros Tuvimos La Situación Negativa De suspender De Definitivamente Estos Estos Eventos Pero En lo que se refiere A todas las redes Sociales Hemos estado Muy alegres Muy alegres Y muy motivados Porque esto Estaba subiendo Como Como la espuma Como el champán Teníamos Incluso Llamadas De España Que querían Las gentes Que vayan Que vayamos A interpretar Allá Nuestras canciones Y ¿Qué puedo decir? Agradecerles Primeramente A todos Ustedes Por Amabel De la Rosa Que Es La Persona Que Me está Entrevistando Pero En definitiva Nosotros Hablar Muchísimo De El aspecto De lo que La gente Quería Siempre A la Rumba Habana Antes Ahora Y siempre Porque Esta música Nunca Morirá Y ahora Que estamos En esta Situación Pandémica Incluso Nos hemos Hecho Ya Un uniforme Con la Rumba Habana En el último Concierto Que hicimos En la Ciudad De Ibarra Lo utilizamos Para estar Totalmente Protegidos Así es Que Así es Como nosotros Ahora Estamos Actuando Estamos Cantando Pero La gente No debe Sino sacar Su parte Positiva En esta Pandemia Y siempre Vivir Para Tener Ese aliento De que Todos los días Nos levantamos Y debemos Levantarnos Muy alegres Y felices Y como Freddy Román Montenegro Hijo De Enrique Montenegro Les invito A todos A que Continúen Escuchando Nuestra Música Nacional Y que Siempre Recordemos Que Lo más Importante En nuestro Sentimiento En nuestro Corazón En nuestro Pensamiento Debe ser La música Nuestra La música Ecuatoriana La música La música La música La música En nuestro La música Yo llevo en el alma una amargura Dolorosa espina que me mata Y es que tu paradida me tortura Oh si, májase